¿Todo día? ¿Ayer? ¿Que se veía? No. Ayer en la noche hicimos una actividad que hicimos vasijas de arcilla esta la hicimos esta la hicimos esta la hicimos María y esta la hice yo es un plato. Y esto? Y esto lo hizo Emily que es ¿Qué es Emily? Dime Una casa de hormigas alien Una casa de hormigas alien Para Otto Vamos a enviarle este video para que lo vea y se ría. Casa de hormigas alien Un besito Un besito Un besito alien Un besito alien ¿Cómo se llama? Un besito Que bonito Un besito alien ¿Cómo? Bueno Un besito Un besito Un besito Un besito